Domingo, día 18. Hoy he jugado todos estos torneos, como podéis ver me he quedado fuera de todos, menos de uno. Este es el que voy a bloguear porque es el único que ha llegado a la zona de los premios, o la zona cercana a los premios. Estamos en la burbuja, quedamos 25 jugadores y cobran 24, y esta es la estructura de premios que hay. Es un torneo que no es demasiado grande, pero bueno, lo he jugado también porque tenía un buy-in de 500 dólares, y bueno, 500 dólares es un torneo lo suficientemente interesante. No es uno de esos torneos que tienen muchísimos miles de jugadores, sino que éramos solamente 200. Aquí he defendido, tengo una gachot, y aquí creo que voy a hacer check. No me desagrada. Crisip, chequea, yo aquí sí que quiero apostar. A ver, estamos en burbuja de premios, si tiene una mano 5 o 6 o algo así, es muy probable que se sienta tentada a tirarse directamente aquí. Y yo puedo tener algunos ases. Buen bote. Aquí voy a hacer open race. Este tío tiene más fichas que yo, así que es posible que me quiera molestar un poco, la verdad. Después de todo, él seguiría vivo en una hipotética situación que me obligue a ir a link. Este flop lo quería apostar, lo he apostado, ha caído un ray demasiado mala, creo, para querer apostar de nuevo. Voy a hacer check fall. Voy a chequear. No sé si puedo jugar check call aquí, la verdad. Hostia, he ganado. ¿Que tenía dama high o qué? Un flush draw fallido. Pues estaba ahí pensando en hacer check call o no, la verdad. No lo tengo claro. Pero bueno, genial que no haya querido hacerme ningún farol. Para salvar el día voy a necesitar hacer el quinto puesto o superior, que son 5.600 dólares. Más o menos me he gastado algo así en buy-ins. Ha sido un día bastante duro, la verdad. No he podido... O sea, no me han dado la oportunidad de llegar lejos en ningún sitio. He recibido muchísimos bad bits hoy, muchísimos. Pero bueno, me he puesto una norma aquí en el escritorio, que es never complain. Incluso la he pegado con... Lo he escrito y lo he pegado con celo. Cuando adquieres la costumbre de quejarte demasiado, de alguna manera te acabas jodiendo la cabeza. A largo plazo empiezas a convertirte en una persona bastante detestable. Pero la peor parte de todo es que cuando te quejas demasiado, dejas de ser capaz de ver todas las cosas que podrías hacer para cambiar las situaciones que te molestan. Lo cual me lleva a los siguientes carteles que he colocado en mi escritorio. ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo puedo solucionarlo? Esas suelen ser las únicas dos preguntas que te necesitas hacer cuando tienes un problema delante. Todo lo demás es... gilipolleces. Acabo de recibir reyes aquí. Open raise. La small blind hace fold y el otro me paga. Este flop es complicado. Aquí no quiero hacer ninguna apuesta pequeña con estos stacks. Voy a hacer... 52.000. ¿Qué harás? Paintball. ¿Qué harás? Bueno, me va a olin. Voy a apagar. Call. Tiene un draw y no se la ha completado. Cojonudo. Subimos a medio millón de fichas. Ya quedamos solo 17. Actualmente estoy en el salto de 1280 dólares. Tengo que quedar quinto o mejor para arreglar el día. Esta mano podría ser interesante. Aquí he defendido dama 9 contra el cutoff. Y me ha caído este flop. Tengo open ended. En principio voy a jugar check cold. Esa es mala, evidentemente. Ahora tengo un check fold, pero bueno. Con suerte tiene un farol, chequea y le robo el bote. Check. Ah, qué pena. Esta la tengo que dejar ir. Aquí ha abierto el cutoff. Estamos... Esta mano es un poco rara porque se acaba de eliminar uno. Estamos 4 handed. Tengo 20 ciegas. 7-7 aquí creo que quiero ir a alguien en 4 handed. Uff, me paga la... Ojalá tenga... Arreglito maya. 2, 2, 2, 2. Hostia puta, joder. Bueno, aquí me he quedado. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí Jabara es el sitio al que debes ir para relativizar y darte cuenta de que a lo mejor no eres tan friki. En aquí Jabara hay como, qué sé yo, decenas y decenas de edificios que venden figuritas, juguetes sexuales, pósters de todo tipo. De hecho, en la sección de póster donde yo estaba comprando, tú vas caminando por los pasillos y vas buscando lo que quiera que sea que te interesa. Pero hay varias zonas dentro de ese edificio que digamos entras y solamente hay cosas de pósters de... Pues sí que sé, enseñando las tetas o... No sé, no sé ni describirlo sinceramente. Es como una traca permanente de tatatatatata, de todo el rato bombardeo de imágenes o escenas. A ver, con total honestidad, a mí eso no me atrae demasiado. Pero sí que me gusta muchísimo lo que es el arte japonés. Vamos a movernos hacia adelante. Hoy quería responder preguntas. Después del último Preguntas y Respuestas que hice hace un par de semanas, dije que probablemente haría algún segundo vídeo respondiendo preguntas. Y bueno, el otro día en Twitter dije que iba a aceptar más preguntas en el hashtag que hice la última vez. Y bueno, me han llegado nuevas preguntas. Y creo que hoy voy a responder a bastantes preguntas, la verdad. Si aún no me sigues en Twitter, dale un follow porque es más que probable que si hago en algún momento alguna cosa de estas, no avisen los vídeos ya directamente, ¿no? Porque ya voy teniendo una cantidad de gente dispuesta a preguntarme cosas en las redes sociales lo suficientemente grande como para no necesitar, digamos, más exceso, ¿no? Entonces, bueno, si quieres participar en cualquier tipo de estas cosas, no te olvides de seguirme en las redes sociales. Y dicho esto, vamos a las preguntas. Augusto Pérez me pregunta. Ceros, ¿es imprescindible usar un HUD en niveles bajos o se puede ser ganador y subir niveles sin usarlos? Saludos desde Uruguay. Jugando a niveles bajos no es, digamos, mandatory, como se dice en inglés, no me acuerdo la palabra en español. No es obligatorio, no es determinante usar un HUD, pero sí que es recomendable usarlo. A mí probablemente me hayáis visto jugar, pues, el All Stars completo sin HUD, un montonazo de sesiones de High State sin HUD, pero yo eso lo puedo hacer por dos motivos. En primer lugar, porque mis decisiones se basan en, digamos, estructuras y en cosas que yo he estudiado, y no tanto en base a estadísticas. Creo que hay un enfoque, muchas personas tienden a pensar que los jugadores de póker profesionales están tomando decisiones complicadísimas en base a estadísticas o cosas raras. El póker no va de eso en absoluto, ¿vale? El motivo por el que yo puedo jugar sin estadísticas es por el que he mencionado antes, pero hay otro segundo motivo, y es que conozco a las personas con las que estoy jugando. Sé quién es un jugador profesional, sé quién no lo es, y, digamos, tengo algo de experiencia contra ellos, ¿no? Tengo esa base para tomar decisiones. No necesito un HUD que mayormente sirve para tomar decisiones cuando no conoces a las personas, ¿no? Entonces yo creo que para jugar niveles bajos sí que es más importante usar un HUD. Pero no desde el primer momento. Creo que desde No Limit 25, más o menos, es un nivel que empieza a ser razonablemente ok empezar a usar un HUD. Antes de eso yo me centraría en aprender bien una estrategia que funcione para superar No Limit 2, No Limit 5 y No Limit 10. La siguiente pregunta me la hace un tío que tiene un nick de troll de la hostia, y lo voy a banear. Pero la pregunta no es troll, así que la voy a responder. Me pregunta, ¿a cuántas big blinds per 100 superaste los microlímites? Las big blinds cada 100 manos es el término que se utiliza para medir tu ritmo de ganancias. Jugando 1-2, una ciega grande sería 2 dólares. Entonces si tú eres capaz de ganar 8 dólares cada 100 manos, se dice que estás ganando a 4 ciegas cada 100 manos. Esta es la terminología y la fórmula que se utiliza para saber los ritmos de ganancias. Y se dice que un muy buen ritmo de ganancias es ganar a 4 ciegas cada 100 manos. En mi caso yo superé los microlímites entre 2 y 3 ciegas cada 100 manos. Yo no tuve la paciencia de esperarme a tener win rates mejores para ir subiendo niveles con más seguridad, si se puede entender eso de alguna manera. Sino que yo era más del estilo de jugar muchas manos al mes, jugaba entre 70.000 y 90.000 manos al mes de media quizá. Y también generaba rateback, rateback recompensas. Si a lo mejor acababa pagando de comisiones, de rake, igual 3.000 dólares a la sala, pues la sala me devolvía 1.000 o algo así. Y ahí ya empezaba a sacar un salario. Te hablo ya de 0.25, 0.50 a 0.50 a 1 dólar. Esos niveles de ciegas fueron los niveles de ciegas en los que yo pasé a poder ganarme la vida con el póker y lo hacía gracias a que había un sistema de recompensas de rateback que era la principal fuente de mis ganancias en ese entonces. Y el win rate digamos que era más marginal, un apoyo más... Yo es que estaba en la mierda, te lo digo claramente. Necesitaba dinero con mucha urgencia en ese momento y le di prioridad a amasear, a jugar muchas manos, a usar el sistema VIP que había en ese momento, que ahora ya no lo hay por desgracia, pero usar esos sistemas VIP para, bueno, ganar dinero con la mayor estabilidad que pudiese. Marcelino Ontiveros me dice, hay una parte en el vídeo que muestra tu posición y ahí se ve una bandera de Canadá y tú dices estar en Corea, ¿usas VPN? Vale, en primer lugar, se nota que no has... digamos que no has seguido el canal con mucha regularidad. O sea, estuve en Corea hace un mes ya o algo así, estuve una semana jugando una serie de torneos en vivo, pero mayormente hice ese viaje a Corea para renovar mi visa para permanecer más tiempo en Japón. Lo cierto es que llevo en Japón ya cerca de 5 meses y antes de estar en Japón 5 meses había estado en Canadá 6 y bueno, esa es la situación, vivo en Tokio y sí, todavía tengo la cuenta registrada en Canadá, pero es que eso es como si tú tienes un banco en España y lo registras con tu dirección de España y te vas a Inglaterra y abres tu cuenta bancaria desde internet, pues en tu cuenta bancaria de internet de tu banco español va a poner que tu banco sigue registrado en España, aunque estés en Canadá. Pues las cuentas de póker funcionan exactamente de la misma manera. Tú puedes viajar a diferentes países y tu bandera no va cambiando en base al país en el que estés. Yo tengo ahora mismo mi dirección registrada en Canadá porque, bueno, es el país en el que he vivido más tiempo y la registré allí. Y tampoco hay necesidad de estar cambiándola cada cierto tiempo porque es un proceso bastante incómodo, tienes que enviar buying statements, IDs y mierdas y, bueno, pues lleva tiempo, ¿no? Entonces no es lo recomendable cambiarte la dirección cada 2x3 siempre y cuando la tengas registrada en un país que te funciona. En relación a lo de las VPNs, probablemente muchas personas estén confundidas sobre este tema, de hecho estoy convencido de que muchas personas lo están. Bueno, cada vez que veo esa palabra en este tipo de contexto es como que la gente usa VPNs para hacer algo oscuro, ¿no? Para ocultar su IP, para que no se sepa de dónde están jugando o algo así. En primer lugar, las VPNs no son ilegales, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace un año o algo así les mandé un email a PokerStars, les pregunté, oye, estoy pensando en ir a China y quería saber si puedo jugar en PokerStars desde China. Me dijeron que sí, que ningún problema. A lo que yo les respondí, pero es que mira, yo no me fío mucho de los chinos y, por si acaso pudiera tener algún problema en China, prefiero usar VPNs. Eso se podría hacer allí. Y desde allí, con las políticas de PokerStars, me mandaron un email y me dijeron, sí, sí, ningún problema. Puedes usar VPN para jugar en China desde que no es un país regulado. Y es que las políticas de las salas de Poker en general no permiten usar VPNs en mercados regulados cuando el uso de esa VPN tiene la intención de saltarte una regulación o algo de eso, ¿no? En el caso de España, voy a contaros una historia sobre un jugador, ¿vale? Vamos a decir que no soy yo. Es un jugador y lo dejamos en el aire. Ese jugador vivía en España en 2012 cuando entró la regulación. Y como en España se cortó el tráfico, solamente pueden jugar españoles contra españoles, hay liquidez cerrada, no se puede... Digamos que se pasó de poder jugar en un mercado en el que tú te sentabas en tu casa de España y podías jugar contra americanos, contra ingleses, alemanes, japoneses o lo que te diera la gana, pues se pasó a un entorno en el que cuando tú estabas en tu casa solamente tenías la opción de jugar contra españoles, ¿no? Entonces, pues, cualquier persona que quisiera ser profesional y ganarse la vida a bien de esto, pues muchas personas decidieron usar VPNs, ¿no? Que era simplemente para decir, pues mira, yo estoy en Inglaterra y estoy jugando desde España, pero mi ordenador, la IP es de Inglaterra, con lo cual de esa manera te saltaban las restricciones nacionales para poder jugar en el entorno mundial. Hay que entender que lo que se hizo en España es una canallada. Una canallada por parte del gobierno que reguló el mundo del póker, pues, con muchísima ignorancia y con muy poco conocimiento de la materia. Hicieron una regulación personas que jamás deberían haberla tocado, porque no entendían lo que estaban regulando. Y eso, pues, bueno, es una putada, ¿no? Entonces, cuando hay algo ocurriendo tan, tan, tan injusto, como lo es el tema de esa liquidez cerrada en un mundo tan globalizado, es que esa liquidez cerrada se carga el póker. De hecho, se lo ha ido cargando poquito a poco, ¿no? Por eso ahora que se van a unir todos los mercados en el mercado europeo son tan buenas noticias. Porque ahora, digamos que existe una oportunidad de nuevo para muchas personas de volver a ganar dinero en el póker como una actividad rentable. Pero es que esa regulación que se hizo en España se cargó la rentabilidad de jugar al póker de una forma muy exagerada. Y la historia es la siguiente. Había una persona que jugaba con VPN y ganó un torneo por 80.000 dólares o algo así, ¿vale? Entonces, esa persona igual iba, pues, entre 30 o 35.000 dólares abajo en un stake. Jugaba con el dinero de unos bancadores. Y en ese momento, jugando torneos, iban, pues, igual 35.000 o 40.000 dólares abajo. Con lo cual, ese premio de 80.000 dólares hacía que se recuperasen las pérdidas de torneos del pasado y quedasen así más o menos como 40.000 dólares arriba. Pero es que esos 40.000 dólares ni siquiera eran enteros suyos. Tenía, pues, igual 30 o un 40% de ese dinero para sí mismo. Porque la otra parte era para los bancadores. Entonces, la situación era que el chaval había ganado un torneo por valor de 80.000 dólares o algo así. Pero, digamos que el dinero suyo, íntegramente suyo, pues, a lo mejor eran 15 o 20.000 dólares. ¿Qué ocurrió? Pues, bueno, cuando el chico ganó ese torneo, pues, las webs de noticias de póker español, como PokerRed y Poker10, pusieron sus portadas y tal de que ese chico había ganado ese dinero. Pues, alguna gente intuyó que esa persona podía estar usando VPN y jugando desde España ese torneo. Y lo que hicieron fue denunciar a esa persona. Esa persona, lo que le ocurrió es que la sala de póker en la que ganó ese torneo le bloqueó la cuenta y le bloqueó el dinero, se lo congelaron. Entonces, ese chaval teniendo en la cuenta 80.000 dólares, de los cuales 15.000 o 20.000, solamente eran suyos, tenía todo el dinero congelado porque algún gilipollas le denunció. Y esto creo que es algo muy de mentalidad española, ¿no? Bueno, tú puedes estar intentando escapar de un sistema que es injusto, pero si de alguna manera hay algo que alguien puede usar en tu contra, alguien que a lo mejor le jode que hayas ganado ese torneo, porque él no ha podido jugarlo, porque no ha querido usar VPN, o porque no ha querido gastarse el dinero que requiere setear toda esa mierda, tú puedes, digamos, estar muy jodido en tu entorno, pero ir a joder a los demás para sentirte un poquito mejor tú. Ser así de miserable creo que, vamos, que es para reflexionar. Y este tipo de comportamientos los he visto muchísimo en España. Yo me he criado rodeado de mucha gente así y, bueno, he visto muchas cosas y he tomado nota. Es uno de los motivos quizá por los que creo que no voy a querer volver a España nunca. Es un país que a nivel moral, a nivel de respeto, a nivel de muchísimas cosas, me parece muy, muy jodido. Y repito, toda esta situación era una situación hipotética. Y aunque yo haya tenido mala suerte con el entorno que he vivido en España, soy perfectamente consciente de que hay muchísima muy buena gente allí y le deseo lo mejor al país de corazón. Jorge Carranza pregunta, ¿Crees que es recomendable para un jugador que inicia en los microlímites jugar 6-max en PokerStars? Diría que no. Creo que PokerStars no es la mejor sala para empezar, porque a día de hoy, en el momento en el que dejas de ser un jugador perdedor, no hay sistema VIP y el sistema VIP es muy importante, especialmente en microlímites. Piensa que jugando en microlímites vas a pagar de rake entre 12 y 13 ciegas cada 100 manos. En cambio, jugando 3-6, pagas 2 ciegas y media o 3 ciegas, más o menos. Es decir, es como 4 o 5 veces más caro jugar en microlímites que en niveles altos. Pero ni siquiera jugando en 3-6 con ese nivel de rake, yo puedo sentarme en una mesa con 4 tíos como yo y ganar dinero. Solamente ganaría la sala el dinero, porque digamos que los márgenes de beneficios que tenemos los jugadores profesionales entre nosotros son muy reducidos. Y para que un sistema de big blind per 100, del coste del rake, las comisiones que te cubra la sala funcione, necesitas que sea alrededor de una ciega o algo así. Resumiendo, el rake es muy muy caro, ¿vale? Y sin un sistema VIP que te dé algo de vuelta, es muy importante ser muy selectivo con las mesas que juegas y es mejor jugar en softwares que tengan sistemas de rakeback. Creo que ahora mismo Party Poker para microlímites es la mejor opción. Yo en mi experiencia, si cuando jugaba a microlímites no hubiera tenido un sistema VIP, a lo mejor hoy en día ya no podría ser profesional porque no hubiera ganado el suficientemente dinero para generar una banca con la que subir niveles. No obstante, a pesar de que sea 3, 4 o 5 veces más caro jugar en microlímites que en niveles altos, a nivel de comisiones, la gente juega infinitamente peor. Y digamos que un jugador recreacional puede llegar a perder entre 30 y 60 ciegas cada 100 manos, ¿vale? Entonces, el hecho de que haya tanta proporción de jugadores que hacen burradas todo el rato a nivel estratégico te permite ganar dinero en microlímites a pesar de que sea un entorno carísimo. Siguiente pregunta. Luis Dickinson dice, ¿Se puede ser profesional exclusivamente de torneos multimesa? Y en ese caso, ¿crees que la entrada de .beu, de las nuevas salas, de la nueva regulación europea, puede favorecer esta situación? Sí, se puede ser jugador de torneos profesional y no jugar mesas de cash y vivir de ello. En el entorno español probablemente sea muy, muy difícil y no estoy familiarizado con el entorno, así que no puedo opinar con criterio, pero sí que estoy convencido de que en las .beu se va a poder vivir de los torneos y además creo que va a ser mejor que el cash. O sea, creo que es más factible a día de hoy empezar a jugar torneos desde cero y convertirte en profesional con ello en lugar de jugando mesas de cash. Y el motivo es lo que he comentado antes. Sin un sistema VIP, las mesas de cash están muy jodidas. Especialmente porque en los entornos regulados el rake es incluso más caro que en el entorno .com. Alexander Sánchez pregunta, Hablaste de hacer un vídeo sobre cómo estudias póker. ¿Para cuándo subes ese vídeo? Recuerdo que hice ese anuncio en Twitter, ¿no? De haré un vídeo sobre cómo estudio póker si se reúnen las siguientes circunstancias. Y eran básicamente, pues bueno, para promocionar la cuenta de Facebook y la Instagram. Actualmente creo que la cuenta de Facebook tiene dos mil y pico seguidores y la de Instagram todavía no ha llegado a los 1.500. Quería promocionar esas cuentas, esas redes sociales del canal porque eran nuevas. No tenían nada de following. Entonces si subo un vídeo a una cuenta y no la sigue nadie, pues era un poco en plan de vaya putada, ¿no? Entonces dije, vale, voy a hacer este vídeo pidiendo básicamente seguidme 1.500 personas aquí y otras 1.500 aquí y hago ese vídeo. Y ahora mismo ya estamos muy cerca de esa cantidad de seguidores y cuando lleguen, pues lo haré. Falta gente en Instagram básicamente, ¿vale? Dejo la red social ahí por si estás interesado en ese vídeo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Gustavo Zambrano comenta, ¿Qué significa la imagen de tu avatar en PokerStars? Mi imagen de avatar en PokerStars es el logo de Marshmallow, que es un grupo de electrónica. Y honestamente tampoco es que les conozca mucho, pero tienen una canción que a mí me dejó enganchado un huevo de tiempo. Recuerdo que cuando jugaba al póker en Macao, me levantaba todos los días y me ponía esa canción en mi camino al casino para registrarme, para jugar en las mesas de Cash de Macao. Y era Alone, la canción de Alone de Marshmallow. La escuchaba compulsivamente todos los días. Y el logo me gustaba mucho, así que me lo cambié. Y yo era mucho de cambiarme las imágenes de PokerStars en el pasado. Me las cambiaba cada 2x3 cuando me aburría. Pero me sigue gustando mucho esa imagen, así que ahí se va a quedar. José Ramón pregunta, ¿Qué modalidad es más rentable, Cash o torneos multimesa? Creo que torneos multimesa es más rentable, ya lo he dicho antes. Moriarty311 dice, ¿Cuál es tu lifetime win or loss contra Borra? O sea, es decir, me está preguntando que, digamos, de todo el tiempo que he jugado al póker contra Borra, que cuánto gano o pierdo contra él. No tengo ni la menor idea, la verdad. No sé ni siquiera cómo mirarlo ni cómo filtrar eso. Y sería interesante quizás, pero lo que ocurre es lo siguiente. Si yo, jugando al póker, necesito medio millón de manos para tener una idea cercana a cómo de buenos o malos son mis resultados jugando al póker, jugando contra una persona con la que coincides de vez en cuando, pues lo más probable es que hayas compartido con él en ese periodo de manos, quizá 10.000 manos o algo así. Y en 10.000 manos, pues eso, necesitarías medio millón de manos solamente contra esa persona para determinar, pues, bueno, si él es mejor que tú o si tú eres mejor que él o algo así, ¿no? Nunca voy a llegar a tener esa muestra contra ninguna persona. Y por ese motivo, cuando la gente habla de quién es mejor que quién, realmente es un poco de, uff, es dura la respuesta, ¿no? Es mejor simplemente ver quién a nivel estratégico parece más fuerte, ¿no? Quién es más respetado, ¿no? Quién juega contra él, quién no. Porque en el póker también ocurre otra cosa, ¿no? Cuando tú te pones a mirar las mesas de niveles altos, los jugadores que están jugando ahí, pues a lo mejor OTB Red Baron recibe solamente acción de 4 o 5 tíos que están dispuestos a jugar contra él y que son muy fuertes. A lo mejor se sienta otro tío de un nivel más medio y recibe acción de, yo qué sé, de 50 tíos más, ¿no? Entonces, OTB Red Baron incluso podría haber una situación en la que gane a menos winrate que otro jugador profesional, a pesar de que ese otro jugador profesional está jugando contra gente mucho más débil, ¿no? Entonces, ¿quién es mejor que quién? Es una respuesta en la que, por un lado, hace falta muchísima muestra de volumen y, por el otro lado, hace falta también mucha conciencia de contra qué tíos está jugando esa persona. Yo, por ejemplo, este año he jugado una cantidad de volumen muy, muy elevada contra jugadores muy fuertes y he dedicado muy poco tiempo a ser selectivo con las mesas que juego. ¿Eso qué significa? Pues que, en consecuencia, mis resultados van a ser un puto vaivén de para arriba y para abajo porque estoy jugando contra gente muy buena, a fin de cuentas. Y, pues eso. Santiago Barrios me pregunta, ¿Consideras que tu nivel de juego hoy en día continuará evolucionando? Creo que sí. Digamos que los últimos dos años han sido muy intensos en cuanto a cambios. Digamos que el metagame ha pasado de hacer un juego muy ABC. Antes, pues igual, todo el mundo, digamos que tenía estrategias con tamaños de apuestas muy cuadriculados, por decirlo de alguna manera. Y el póker en los últimos dos años ha evolucionado a estrategias mucho más flexibles en cuanto a tamaños de apuestas, muchas estrategias complejas de tamaños de apuestas pequeñitos, medios, semigrandes, hostiazos, overbets, apuestas muy grandes. Entonces, el juego hoy en día es muchísimo más flexible, ¿no? Y ¿cuánto más puede evolucionar ese estilo de juego? ¿Cuánto más podemos buscar el máximo EV y forzar los errores de nuestros rivales? Porque a fin de cuentas, cuando tú ejecutas una estrategia compleja contra gente muy buena, lo que estás buscando es tener más experiencia que él en tu estrategia. Y de esa manera fuerzas errores que te van a hacer ganar dinero a ti. ¿Cuánto más puede evolucionar eso? Pues yo creo que los próximos dos años van a ser muy determinantes, digamos, de endurecimiento. Pero actualmente ya se está llegando a un punto en el que la gente mejora mucho más despacio, ¿vale? Y es una pena, porque el entorno se está jodiendo mucho más rápido de lo que la gente mejora. Y cuando digo eso me refiero a cosas que suban el rey, a que quiten el rey pack, todo este tipo de cosas que te hacen ganar muchísimo menos dinero y muchísimas menos posibilidades de trabajar en tu juego para que eso cuente. Es duro, ¿vale? El póker es una actividad muy dura a día de hoy. Spadejack me pregunta, ¿verías buena idea de pasar de spins de niveles altos a 6max para las .eu o estar demasiado saturado? Una cosa que me ocurre mucho es que la gente me pregunta cosas como si yo lo supiera todo también. Es decir, yo no juego spins, ¿vale? Yo no sé cómo es el entorno de los spins, no sé si es muy bueno, si es muy malo. Entonces no puedo opinar con criterio. Me ocurre, pues, con mucho tipo de... muchas preguntas, ¿vale? Yo no estoy informado de todo lo que ocurre en la comunidad de póker ni de lo que le ocurre a la gente. De hecho, estoy muy poco informado porque soy una persona que vivo mucho dentro de mi burbuja. Y mi burbuja es jugar al póker, estudiar póker y hacer vídeos en YouTube. Fuera de eso, me entero de relativamente poco. Ahora bien, creo que posiblemente tenga más sentido saltar de los spins a los torneos que de los spins al cash. Creo. Rubien y Nimi dice, ¿has pensado en dejar el póker alguna vez por un bajón o porque querías trabajar en otra cosa? Y si es así, dime qué trabajos. Yo he jugado al póker en los últimos siete años. Los últimos siete años. Y nunca, nunca, nunca ha habido ningún otro trabajo que haya tenido la más mínima oportunidad de sacarme el póker de mi cabeza hasta que empecé a hacer vídeos en YouTube. Pero a día de hoy pienso en YouTube como en un complemento. Quiero mezclar lo que estoy haciendo en el póker con lo que hago en YouTube, pero... No sé, es como crear un canal de un deporte, ¿no? Bueno, va a ser una putada si algún día quiero transicionar a otra cosa porque voy a crearme una audiencia que está interesada en el póker y que a lo mejor no está tan interesada en cualquier otro contenido que pudiera hacer. Pero honestamente, a día de hoy es que no me puedo imaginar mi vida sin el póker. Y no creo que ese hecho vaya a cambiar en los próximos tres, cuatro años, la verdad. Es muy posible que pueda seguir haciendo contenido de la calidad que lo hago ahora relacionado con el póker por muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Así que... Lo que a día de hoy sí que quiero plantearme seriamente es empezar a... Digamos, si yo juego la mitad al póker por el hecho de hacer vídeos en YouTube, pues creo que sí que lo que tengo que empezar a hacer es empezar a obtener algún ingreso de algo relacionado con YouTube. A día de hoy no tengo absolutamente nada, ¿vale? Y he invertido muchas, muchas horas ya en esto como para no pensar en ello, ¿no? Así que... Mmm... Hay ahí. El póker va a seguir estando en mi vida mucho tiempo, pero sí que quiero empezar a obtener alguna fuente de ingresos pasivos que hoy por hoy no la tengo. Juanrea Casado pregunta, ¿qué piensas sobre lo EV mental y económicamente de grindar en stakes más bajos pero ganando a muchas más ciegas y con menos downswings? A ver, traduzco. ¿Qué piensas sobre cómo te sentirías a nivel de emociones y a nivel económico de jugar niveles más bajos al póker en lugar de jugar niveles más altos contra gente más fuerte? Es decir, ¿qué piensas sobre ganar dinero con más estabilidad jugando contra gente peor o con menos estabilidad jugando contra gente mejor? Es una pregunta muy interesante. Hay dos factores. La estabilidad, sin ninguna duda, es muy importante. De hecho, para mí empiezas a serlo cada vez más, sobre todo porque este año no está siendo muy bueno y veo cómo gasto dinero como un capullo cada mes que me metí en esta casa con buenas vistas y con todo para hacer timelapses chulos para el canal y todo eso y veo que gasto dinero aquí en Tokio como un auténtico animal y si tienes dos o tres meses malos lo notas bastante. Pues en ese tipo de momentos empiezas a valorar la estabilidad. Pero luego hay otro factor y es el factor motivacional y el factor de mantenerte al día. El hecho de jugar como juego en high stakes contra gente fuerte me permite estar más fuerte, ¿vale? Por ejemplo, si ahora cuando entré... O sea, yo es que he sacrificado en momentos dinero en pos de un futuro mejor, ¿no? Es una putada que el ambiente empeore, pero bueno, dejando eso al margen pues he tomado muchas decisiones de ese estilo, ¿no? En momentos en los que la gente jugaba, yo estudiaba. Ellos ganaban dinero, yo estudiaba. Yo me preparaba para el mañana, ¿no? Llevo preparándome para el mañana mucho tiempo trabajando en mis habilidades, ¿no? Y el hecho de que yo siga haciendo eso a día de hoy pues por ejemplo cuando se abra el mercado de .eu me va a permitir entrar a ese mercado con garantías de que voy a ser uno de los jugadores más fuertes de todos y eso me abre la oportunidad pues si es complicado seleccionarme ese y tal pues de sentarme yo y de que la gente pues no se quiera sentar a jugar conmigo y a lo mejor pues entran recreacionales y me quedo yo con esas mesas que van a ser las mejores porque soy el chere de los pocos que estará dispuesto a batallar, ¿no? Porque estoy acostumbrado a hacerlo Entonces el hecho de jugar contra gente muy fuerte apoya precisamente que tu calidad de jugador sea más alta y eso también te abre la oportunidad de jugar mejor en mesas que los demás Yo creo que lo más correcto es buscar un equilibrio Se me vienen a la cabeza muchísimas personas que han tenido esta mentalidad de buscar lo seguro pero es que a lo largo de los años todos ellos se han ido quedando por el camino, ¿no? Llega un punto en el que si no tienes ánimo de competir el póker te come, te echa, el mercado te echa la gente mejora demasiado y llega un punto en el que ni siquiera siendo muy selectivo con las mesas que juegas eres capaz de ganar dinero porque los otros jugadores son tan superiores a ti que lo que le ganas a uno lo pierdes contra los otros cinco, ¿no? Y eso es lo que ocurre si no tienes un pequeño ánimo de competir Y por último voy a responder a una pregunta de Ángel Bosch que me dejó en un vídeo en el que pues bueno, me la dejé guardada para responderla en algún momento y es que en un vídeo yo recomendé a los jugadores de niveles bajos que jugaran tight jugaran manos, pues, bastante decentes todo el tiempo que fueran selectivos con las manos que jugaban para no meterse en líos Y Ángel Bosch me pregunta Me sorprendió mucho lo que dijiste en el vídeo de repaso de preguntas sobre cómo batir microlímites siendo un jugador tight Mi pregunta es, ¿no es mejor quitarnos el escudo de jugador tight ya en microlímites donde los errores son mucho más baratos que ir arrastrándolo hasta niveles superiores donde tendremos que jugar más loose es decir, más agresivo con rangos más amplios y demás sí o sí para ser ganadores y el cambio puede ser traumático puede ser más traumático es decir, ¿no es mejor ya en microlímites empezar a jugar como jugaríamos en niveles más altos? la respuesta es que no y el motivo es el rake en microlímites se pagan 4 o 5 veces más rake que en niveles altos lo cual significa que es 4 o 5 veces más caro involucrarte en manos que en niveles altos entonces es mejor que simplemente te centres en construir estrategias muy sólidas rangos muy sólidos y no te metas en líos es lo que te va a ayudar a subir niveles con mayor seguridad no va a ser o sea, sí que puede ser en cierto momento traumático jugando 0.50 a 1 dólar que es, digamos, el último nivel que empieza a ser tight empiezas a jugar 1-2 y ya tienes que empezar a quitarte ese escudo tal y como tú lo has dicho hasta 0.50 a 1 digamos que tienes que construir esa estrategia ultra sólida esa estrategia que funciona para ganar dinero en el largo plazo y que cada mes te va dando resultados esa es la misión de un jugador de microlímites conseguir construir esa profesionalidad es meter ese volumen de manos todos los meses y ser capaz de sacar un sueldo de ello construir esa profesionalidad es un proceso de muchísimo esfuerzo y no puedes ser ultra flexible cuando estás aprendiendo tienes que pasar por etapas y bueno, es duro pero es que es igual de duro empezar a jugar al póker no tener ni puta idea de cómo son las cosas que luego cuando estás en X sitio eres un jugador break-even no tienes muy buenos resultados y tienes que escalar niveles y todo va a ser duro siempre va a ser duro pero bueno, el tema es el coste el coste se paga demasiado dinero de comisiones en niveles bajos como para que compense ser un jugador ultraluz es mejor ser tight meterte en los botes correctos y jugarlo bien y bueno, voy a parar ya porque tengo la sensación de que este vídeo se me está quedando larguísimo y esa no es mi intención si te ha gustado este vídeo déjale un like y si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito qué cojones estás haciendo suscríbete únete a la familia yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao